Si quieres darle honor y reconocimiento a este gran artista Ayúdanos a compartir este video para que la verdad de su olvido Y de su grandeza como músico Sean conocidos y reconocidos por toda nuestra comunidad andina Si el video te gustó Añádeme tus redes sociales Suscríbete a mi canal Y como siempre te digo nos vemos Pero hasta la próxima entrega Bye, bye Margarita linda flor de primavera Nacida para amar Nacida en Cochabamba Me sorprendí al verlas juntas Pues todas iban soñando Para encontrar el amor Para mí Julio sinceramente es un amigo Lo estimo bastante Y me da pena Y me da pena Cómo está Me da pena Que se hayan olvidado Y lo hayan abandonado todos los artistas Yo lo estimo Yo lo estimo Lo quiero a él como a mi padre Yo soy huérfano Lo quiero, lo estimo como a mi padre Y me da mucha pena Y me da mucha pena Sufro por eso ¿Hasta cuándo vas a estar con él? Hasta que Dios decida Hasta que Dios decida Hasta el último minuto de nuestra vida Yo he de estar con él Lo voy a acompañar Porque si Julio Lavallén Contribuyó en un grado muy alto A que Jarcas estuviera situado En el lugar donde está El día de hoy ¿Por qué fue olvidado? ¿Por qué no le retribuyen Económicamente O moralmente Su trabajo Los Jarcas Los hermanos Ulises principalmente Perdón Gonzalo y Elmer ¿Por qué? Pues es muy sencillo Puede parecer descabellado Para muchos Pero dicho esto De viva voz Del buen Julio Lavallén Es porque Muchas de sus canciones De los Jarcas Muchas En sus inicios Le fueron robadas A Julio Lavallén Le fueron robadas De una manera vil Y artera Esto no debe a ti Parecerte extraño Ni extraordinario Esto ha pasado Con muchos grupos Si a ti Cuenta El mismo Julio Lavallén Que llegaba a Ulises En tiempos de calor Con una chamarra Grande, grande Gruesa Y ahí traía Oculta una grabadora Ulises Y con esta Pues grababa El tono El ritmo Y él se la llevaba Y sobre ese tono Y ritmo Nada más cambiaba La letra Y te lo digo Que El mismísimo Ulises Y al borde Y al borde De la muerte Fue con Julio A pedirle perdón Por el plagio No de todas Sino de algunas De sus canciones Las más importantes De verdad No son palabras mías Son palabras de Julio Y yo creo que es verdad Yo creo que sí Y solamente Así se explica El por qué Lo hayan dejado Morir en la pobreza En el olvido Y jamás Gonzalo Haya mencionado A Julio En ninguno De los álbums En la historia Ni en la biografía Del grupo Jarkas De verdad Así lo considero Y es la única manera En la que se explica Este olvido Este abandono Esta cobardía Y esta traición Que le hicieron a él Y con esto Te quiero dar a entender Que en este mundo Para que no conceptualices No todo es totalmente bueno No todo es totalmente malo De verdad Si tú quieres guiarte En la vida Por un camino Un camino equilibrado Toma en cuenta Las palabras Que te estoy diciendo Hay que seguir Un punto Céntrico Para juzgar A estos grandes Artistas No como Ulises Hay personas Que ahorita dirían Pues como puede ser posible Que Ulises Un genio Si Nadie se lo quita Pero De que se Hurtó Dos, tres o cuatro Cinco canciones En sus inicios De julio Lo hizo A tal grado Que delante de testigos Pidió perdón A julio Lavallén Por este hecho Hay cosas interesantes Muchas más Que te voy a platicar En el transcurso El programa Margarita linda Por de primavera Nacida para amar Nacida en Cochabal Nacida en Cochabal Me sorprendí Al verlas juntas Pues Todas iban soñando Para encontrar El amor Que una vez soñé Para encontrar El amor De mi ser Para encontrar Ese amor Que ya vez soñé Para encontrar El amor De mi ser Bueno vamos a seguir Con la programación Disculpen si no puedo leer Todos los comentarios Voy a tratar de Rescatar los que más puedan Pero vamos con otra canción Y vamos con la esencia Del programa Del día de hoy Hablamos del Jarca Olvidado Hablamos de Julio Lavallén Y yo Cuando yo escuchaba Las entrevistas Hace mucho tiempo De Julio Yo me preguntaba Que tan olvidado Tengo a mis seres queridos Los sacaba como Reflexión y acolación Que tan olvidados Tengo a mi padre En este caso Que es el que me sobrevive Y no solamente a él Sino a las personas Que necesitan Que están carentes De un apoyo moral Pues de un apoyo económico Porque no Si tú lo tienes Pues debes Retribuirlo Hay que compartir Siempre Y me preguntaba Yo siempre Y en mí mismo Veía Que tan olvidados Tengo a mis seres queridos Y me daba pie A la reflexión Y yo me imaginaba Ya de más viejito ¿Ya más? Bueno, bueno Más, más Viejito Tengo cuarenta y tantos Pero cuando Pasen diez años más No me gustaría No me gustaría Que No tener una mano Que me sacara del hoyo No tener una mano Que me brindara A precio Aunque sea Si no es que dinero Y es que ahorita La situación en México Es tan difícil Que pues Es muy complicado Dar dinero Pero yo creo que El aprecio Es lo más caro Que puede dar una persona A otro ser humano Es lo más caro Y yo me preguntaba En mi interior Bueno ¿Qué he hecho yo Por los demás? ¿Cómo quisiera Que me trataran En un futuro? ¿Y qué no he hecho Por los seres humanos Que tengo a mi alrededor Que tienen la edad Que a lo mejor Si Dios quiere Yo voy a llegar A esos sesenta A esos sesenta y cinco A manera de preocupación Lo hago Y siempre me pregunto Estas cosas Cuando escucho programas Como el del día de hoy Y siempre los aterrizo A un punto de reflexión No satanizar No asustarte Es tan sencillo Como somos seres humanos Todos La gran escuela De la vida Nos invita a eso A aprender A no juzgar A no ser ni juez Ni parte Ni juez de nadie Porque con los defectos Que uno tiene Con eso te basta Y sobra Para analizarlos Y para juzgarlos Toda la vida Que te queda El tema de Julio Lavallén Se saca Porque es necesario Darle Pleitesía Alguien que ha hecho Mucho por el folclor Y esas notas Maravillosas Nos han hecho Suspirar Nos han hecho Amar a Bolivia Y yo creo que Se le debe dar mérito Tristemente Por Julio Lavallén Ya nada se puede hacer Porque ya murió Murió De la forma más triste En la que puede morir Un ser humano Ojalá y no te pase a ti Ojalá y no le pase A tu mamá O a tu papá Y es por eso Que desde ahorita Tú y yo Debemos preocuparnos Por cultivar valores A través de la música Valores de vida Valores universales Que debemos también Transmitir a las futuras generaciones ¿Cuáles? Humildad Respeto Templanza Amor Gratitud Entre otras cosas más Y estos son valores universales Yo absolutamente No estoy hablando De ninguna religión Eso es algo Que debemos transmitir Y cultivar Y si la música Nos da pie para eso Pues que mejor Que mejor Entonces vamos Finalizando el programa Voy a leer Los últimos comentarios Después del tema Que viene a continuación Y pues una de Julio Lavallén Dejo un fragmento De la entrevista Que le hicieron a él Y hay un tema Hermosísimo Que se llama Que viva el amor Que viva el amor Te acuerdas de esa canción Nina Dimitri Te acuerdas de La compañera de Julio Que primero fue su alumna En Charango Y después fue su Su pareja sentimental No te acuerdas de ella Con ella tuvo un hijo Y también lo olvidaron Lo dejaron morir solito El hijo Y pues La ex mujer de él Que fue Nina Dimitri De ascendencia suiza Y su historia También es algo compleja Y disfuncional Te platico Regreso Así Para mí muchos Amigos conectados Son más de dos Y no es que sea mediocre Me quedo con Con lo mejor Con lo mejor Porque si dos personas Están conmigo una hora Me están dando algo O sea Algo que Que nadie da Tiempo El que entrega tiempo Entrega vida O sea Por Dios Yo no puedo demeritar eso Aunque sea uno solito Me está entregando lo mejor Y lo más valioso que tiene Más que su dinero Más que el oro Más que la plata Tiempo Y pues Es muchísimo Por Dios Jolines Casi que hablo como español El tiempo vale oro Jolines No te creas Vale más que oro Bueno voy a Y para mí Ha sido un placer Muy grande Haberte compartido Y transmitido Lo que yo en lo personal Siento a través de la música A través de la música Podemos aterrizar En temas extraordinarios Que no solamente Tienen que ver con la cultura De un país Tienen que ver contigo Conmigo Con tu familia Con tu entorno Cuando comienzas A transformar tu metro cuadrado Comienzas a sentir realmente Un cambio verdadero Comienzas a quitarte Ese estigma De decir Que el presidente Tiene que cambiar las cosas Los compañeros Diputados Tienen que cambiar El destino Y el rumbo Del país No Cuando comienzas realmente Y cuando aprendes Que si comienzas A transformar Tu metro cuadrado Tu entorno Tu bienestar Psicológico Emocional Comienza A devenir Una serie De sucesos Favorables Que obviamente Repercuten En tu familia Y si esto lo aplica Otra familia Y otra familia Eso contribuye A que la colonia O el cercado Sea mejor Y si esto Pasara en todas Las colonias En todos los municipios Y en todos Los cercados Sería un país Mejor Así lo pienso yo Experiméntalo En tu vida diaria Aprende a reflexionar A través de la música Latinoamericana Es un ejercicio Necesario Que nos debemos Que en estos tiempos Tan caóticos Necesitamos Toda la humanidad Escuchar una buena canción Latinoamericana Es como leer Un buen libro Te alimenta Te alimenta Esa parte Que está Ávida De alimento El espíritu Lo alimenta Lo fortalece A tal grado Que tus alegrías Se duplican Se duplican Y se incrementan Y cada día Amaneces Con ganas De más De más música De más música De más amigos De lanzar mensajes Positivos A través De tus redes sociales De hacer cosas En pro De la humanidad Pero siempre Comenzando contigo mismo Julio Lavallén En el Jarca Me has olvidado Me deja Una reflexión De vida Muy grande Me deja Sentir Lo que yo No debo hacer Lo que yo No quiero Que hagan conmigo Y me deja También Un sentimiento De decir Hay que darle Honor A quien Honor merece No ser parte Ni jurado No ser juez De nadie Más sin embargo Reconocer los méritos De quienes realmente Pues no Lo merecen Así de fácil Y bueno Voy a leer los comentarios Los últimos Ya para retirar El programa Me quedó muchísimo Que platicar Obviamente No puedo hacerlo Por el tiempo Me quedó Platicar Sobre Muchos aspectos De la vida De este gran Ser humano Gran ser humano Con mucho Con muchos Sentimientos Propositivos Pero pues El tiempo Es limitado Haremos un programa Especial Después Con otros aspectos Que no tocamos En este Pero bueno Ahorita me resta Por gratitud Leer los comentarios Que me han hecho Aquí De que se murió Pues Mira Te puedo decir Que murió De depresión Porque Porque cuando Cuando tú Tienes depresión Tus 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 Defensas Las defensas De tu cuerpo Ya no tienen La misma fuerza Para contraatacar Cualquier enfermedad Te puede dar Una gripa Y te puedes morir Te puede dar Un dolor De muelas Y te puedes morir Si tienes depresión Por eso es malísima La depresión Julio Lavallén Murió De tristeza De depresión Por todo lo que Te acabo de platicar Y por todas Las traiciones Que vivió En su vida Contada La de Cuando tienes Depresión Pues Cualquier cosita Por insignificante Que tengas En tu interior O en tu vida Externa No tienes la fortaleza Para sacarla De ti Y eso te consume Y te llegan Todas las enfermedades Julio Lavallén Tenía Una enfermedad No sé cómo se llama O cómo la puede nombrar Que se le comenzaron A hinchar Todas sus manos Las manos Sus pies Sus rodillas Sus hombros Las articulaciones Se le comenzaron a hinchar No pudo ya Ejecutar el charango Y murió De una manera Muy extraña El mismo Julio Dice Yo no sé qué me pasó Dice Estaba bien Hace un año Dice Estaba bien Y de un de repente Mi salud Comenzó a fallar Y me llegaron Muchas enfermedades Que yo no conozco Ni comprendo Y mira Julio no tenía Ni siquiera Para una consulta médica Su vida familiar También fue muy trágica Y muy desastrosa Porque no sé No me preguntes No soy juez de nadie Pero yo creo que a nadie A ningún ser humano Ninguno Ninguno merece morir En la más absoluta miseria Ni en el más horrible De los olvidos Ninguno Por muy malo que sea Yo creo eso Es porque pronto Y bueno Termino el programa Del día de hoy Nos estaremos Escuchando y viendo Mañana quizás Con otro tema especial Que nos lleve a la reflexión A tocar las fibras A tocar las fibras más sensibles De nuestros corazones Con una sola intención Aprender a mejorar Como seres humanos Aprender a cambiar Nuestro metro cuadrado Nuestras vidas Gracias Al folclor Que afortunadamente Todavía contamos con él Y por desgracia Está muriendo En esta sociedad Se está sepultando En el olvido El folclor Está siendo reemplazado Por nuevos ritmos Que Pues que no tiene nada Propositivo Muchas gracias Los quiero mucho Me los llevo en el corazón Y les digo hasta mañana Con otro tema especial Aquí en Solo Música Andina Radio Ojalá y les haya gustado La plática del día De hoy Los quiero mucho Hasta siempre Bye bye Que los jóvenes Traten de identificarse siempre Con lo que nos corresponde Porque es La vivencia Nuestra Que No solamente No estoy en contra De ninguna música No No de Siempre Porque hoy en día Está cenando La cumbia villera Los reggaetón Total Se respeta Pero por favor Jóvenes Con los sufrimientos Que hemos pasado Todos los antepasados Que todo ha sido dedicado A ustedes mismos Para las futuras generaciones Dediquen Preocúpense De identificarse Como buenos bolivianos Porque tenemos Tenemos que identificar Primero con lo nuestro Después con los reggaetones Que existan Con las cumbias villeras Que existan Primero lo nuestro En todos los niveles Culturales Tanto pues En la música En la danza Los bailes Los libros Los poetas Etcétera Entonces Nuestras costumbres Tradiciones Primero lo nuestro Jóvenes Yo de todo corazón Les pido Háganlo Siempre Respetando Amando A los papás A los hermanos Y amémonos Como dice nuestro Señor Jesucristo Los unos a los otros Amados Los unos a los otros De todo corazón Pues Jóvenes Entonces Hay una Si quieres darle Honor y reconocimiento A este gran artista Ayúdanos a compartir Este video Para que la verdad De su olvido Y de su grandeza Como músico Sean conocidos Y reconocidos Por toda nuestra Comunidad andina Si el video te gustó Añádeme a tus redes sociales Suscríbete A mi canal Y como siempre te digo Nos vemos Pero hasta la próxima entrega Bye bye